Me alegro de volver a pisar suelo espartano. Me alegro de volver a pisar suelo espartano. Me alegro de volver a pisar suelo. Me alegro de volver a pisar suelo. Eso es. Nunca has tenido una audiencia con los dos reyes. Conozco a Pausanias. Rey Pausanias. Recuerda. Los reyes Pausanias y Arquíramo son corregentes. Impresiónalos y recuperarás vuestro hogar. No esperaba que fuese agradable. ¿Qué me puedes decir de Pausanias? Es joven. Su sonrisa no es franca. Como cualquier rey, enfádale y lo lamentarás. ¿Qué debo saber de Arquíramo? Arquíramo es un tradicionalista. No se arredra ante la lucha. Tiene mucho carácter. Trata de estar a buenas con él. La espera lo hace más difícil. Pues vamos. Tu madre ya está dentro. ¿Y los reyes? Ahí. ¿Qué dices ahora? Ha quedado claro, Arquíramo. Me rindo. Otros dos escuadrones a Beocia, pues. Como dije. ¿Así resuelven las cosas? A veces. La guardia de Arquíramo es mejor. Me lo debe. Brásidas. Nos traes nuevas. Oigámoslas. Mis reyes. Os presento a Mirrina, del linaje de Leónidas, y a su hijo Alexios. ¿Cómo te atreves a venir a Esparta? Alexios me ayudó a asegurar porinti a mi rey. Y con la rebelión y lota. Quieren lo mejor para Esparta. Te ruego que escuches. Oigamos lo que quieren decir antes de ensangrentar el suelo. Habla, Mirrina. Habla, Mirrina. ¿Qué haces aquí? Vengo para reclamar mi ciudadanía espartana. Y nuestro hogar. Te exiliaste. Tu hijo mató a un anciano. Por no hablar de tu nariz rota. Traicionaron a los míos, mi rey. Traicionaron a Esparta. Venimos a descubrirlos. Largo tiempo te desentendiste de Esparta. Dices verdades. Pero por los dioses que mi intención es pura. Mirrina ha revelado su intención. Y la tunda. Mi intención es regresar a casa. Aquí, donde nací. Lo ocurrido en Taigeto trajo la infamia Esparta. Tu familia no es bienvenida aquí. Primero, muestra tu lealtad. Trae la gloria a Esparta. Y redímete ante los dioses. Hasta entonces, ni tú ni tu madre tendréis derecho alguno. Dime qué he de hacer. Y así se hará. El ejército de Esparta lucha contra Atenas en Peocia. Ve con los comandantes. Vuelve victorioso. O no vuelvas. Esa guerra está ganada. Hablas con la confianza de un niño que no conoce la guerra. Busca a mi comandante en el monte Helicón. Dale esto, ten parte. Eh, no corráis. Dos reyes, dos tareas. Heracles completó doce. Creo que podré con dos. Por fin escucho a Esparta en tu boca. Las olimpiadas comienzan pronto en Élide. Y quiero que acompañes al campeón de lucha. ¿Quieres que haga de acompañante? Quiero que garantices los laureles para Esparta. ¿Así vas a traer la gloria a Esparta? ¿Ganando una prueba olímpica? No una prueba, mi rey. Las quiero todas para Esparta estas olimpiadas. Ah, perfecto. Ya tienes órdenes. Nos veremos cuando las completes. Sí, las completas. Por supuesto. Y nos devolveréis las tierras. Todavía conservas algo de Esparta. Parásinas. Acompáñalos. ¿Y ahora? No ha ido mal. Aún tienes la cabeza sobre los hombros. Eso es ir bien para mí. Los reyes nos suelen dar otra oportunidad. Solo tengo que ganar las olimpiadas. Y una guerra. ¿Hay algo más que debas saber antes de partir? ¿Qué está pasando en Beocia? Los atenienses vencen a Esparta batalla tras batalla. Ganar no será fácil. Si alguien puede cambiar las tornas, eres tú. ¿Qué sabes del campeón de lucha que debo acompañar a las olimpiadas? El pancraciasta. Su entrenador sabrá dónde está. Gracias. Nada es lo que parece. Pero debes proteger al campeón a toda costa. Lo haré. Un rey tiene que ser del culto. Y su misión, una trampa sin duda. Pero, ¿cuál? ¿Brasidas? No digas eso tan cerca de palacio. He luchado con los dos. Me cuesta creer que haya un traidor. Hay que encontrar pruebas antes de acusar a nadie. Abre bien los ojos. Ya puedo partir. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer en mi ausencia? Recibí un mensaje justo antes de entrar. ¿Qué tipo de mensaje? Uno sobre las andanzas de otro miembro del culto. Voy a ir a Arcadia. ¿Sola? Los hados no sonríen. Debo ir allí. Podemos viajar juntos. Sería estupendo. Gracias. Pues veré a los dos en Arcadia, pues. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. No sabía que venías a por testicles. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Necesitas... Tengo que ir... No... 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 Ya la veo. No hay mucho trabajo. Está cerrado. Quiero aceite. Luego me marcharé. ¿Cuál es el que utiliza testicles? Ah, el de luchadores. Me temo que ese tiene que hacerlo el amo, y no está. No pienso irme sin él. No lo entiendes. Casi soy libre. ¿Eres esclava? Sí, pero en buena posición. Si hago eso, es como robarle. Sé que estoy pidiendo mucho, pero me urge. Si vuelvo luego y hablo con tu amo, le explico la situación. ¿Tengo alternativa? Tampoco es esta una vida tan mala. Te daré la receta, pero no haré nada más. Háztela tú. Me parece bien. Prende una llama y templa el aceite de Atenea. Facilita la infusión. Cuando el aceite esté tibio, añade mirra después. Gracias. Me juego la libertad. Voy a ver si lo hago bien. Pero hay que calentarlo. ¿Qué aceite necesito? ¿Aceite de Apolo? Suena bien. ¿Qué necesitaba? Un poco de mirra. Pesticles va a oler genial. Espero que sepa apreciarlo. Huele tan bien que estoy a punto de quedármelo. ¡Hasta la vez! ¡Hasta la vez! Gracias. 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 Ese de ahí es testible. Gracias. 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 ¿Qué quieres del gran campeón testicles? ¿No ves que estoy liado? Vengo a llevarte a las olimpiadas. ¿Olimpiadas? ¡Hijo de él! Voy a ser el campeón. ¡Campión! ¡Porque soy testicles! Claro. Al barco. No, no. Ahora no puedo ir. ¡Ahora entreno! Y no sé si me apetece montar en tu botecito. Tengo algo para ti. Un aceite. ¿Mi aceite? ¡Ah! Podría besarte. No, no podrías. Toma tu aceite. ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Pis de cabra? No. 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 ¿Estás bien? Sí. La verdad es que muy bien. Me ha despejado. Lo celebraremos con un trago. ¡Primero viajar, luego beber. ¡A las olimpiadas! ¡Me necesitan! ¡Más le vale ganar! ¡Más le vale ganar! ¡Más le vale ganar! ¡K. ¡Gác! ¡Más le vale ganar! ¡Más le vale ganar! ¡Suscríbete! 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 ¡Pláritas por vuestros! ¡Suscríbete! ¡io crítico! ¡Estén losards! ¡Por favor還有 chico! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos a las Olimpiadas! ¡La fiesta ya ha empezado! Alcibíades, me sorprende verte con ropa. Queda mucho día, hermosura. ¿Has venido a competir, Alcibíades? ¡Claro! De vez en cuando me gusta estirar otras cosas. ¡Claro! ¿Quién crees que traerá más laureles este año? ¡Pues yo! Seguro que Atenas está a la altura. ¡Yo digo mesenia! ¿Te ha trastornado el salitre? El pancracio, entre otras, siempre es para Esparta. Sabes mucho sobre el pasado, pero muy poco sobre el futuro. ¿Quién es? Este es Dorieo, campeón actual. Sanguinario, competitivo y resistente como nadie. ¿Envidio? Me parece que no. No hemos venido para quedarnos mirando. Bien dicho. Si necesitases un entrenador personal... ¿Un Ateniense en Klenki? ¡Soy un campeón! ¿O lo seré? ¡Es Marta! ¡Qué lástima que tus sesos sean tan pequeños. ¡Por qué! ¡En marcha! Necesito mi aceite antes de ir a los juegos Vaya, no me habría importado Ayudar si estuvieses en condiciones de competir Me gusta el aceite Bueno, salta a la pista Sí Tu cuenta Ven aquí, abracémonos Espero que sepan dar Bueno, tendrás que sustituir al campeón Aún no me lo creo ¡Inaudito! ¿Y quieres que compita yo en los juegos? Meterme en las sandalias de un muerto Y con testicles todavía caliente No, vamos, Alexios Demuestra tu pasta Demuéstrame lo que quieras ¿Dónde se disputa el pancracio? En el estadio de Olimpia, claro Que me gusta a mí un revolcón ¿Sabes que la gente se muere? ¿Qué más celebran además del pancracio? Está la jabalina, claro Está la jabalina, claro Ya sabes cómo va El atleta proyecta su suave lanza al frente Sí, lo sé Luego las carreras a pie y a caballo Mares de sudor Un placer para la vista Y el olfato Esparta tiene que ganar Si tengo que competir yo Así será Todavía no empieza la prueba Demos una vuelta Olimpia durante la tregua Es preciosa ¿Qué te pasa? Mis padres Heródoto Lo siento Creía que volvería a verlos Quería mostrarles el trabajo de mi vida Pero ahora Siento pedírtelo Pero ¿Puedes llevarme a Samos? Debo ir a presentar mis respetos Por supuesto, amigo Gracias Creo que no podría hacer el viaje solo Gracias Gracias.